Una Mujer Una Mujer que me quiera por lo que doy Que me diga que soy su adicción Que se acerque, que me siga donde voy Que no me olvide y que no pase ni una noche sin hacer algo divino Sé que aún no entiendes lo que quiero decir En mi futuro existe si lo puedo sentir Me sueño, te pienso, te espero porque ya eres parte de mí Lo único que quiero es que no pase ni una noche sin ti Mm-hm 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 Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh... Que no pase ni una noche, no 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 Que no pase ni una noche, no